El pasado verano fuimos testigos de cómo Hande Ersel y su marido Kanel Yildirim mediante un comunicado nos explicaban el difícil momento por el que estaban pasando ya que habían detectado un cáncer a su hija pequeña Aileen Mavi de tan solo 3 añitos. En el comunicado podíamos leer Aquellos que sienten curiosidad por nosotros, estamos bien y estamos tratando de estar bien. Comenzamos un proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi hace dos semanas. Superamos este shock y lo aceptamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo para aprovechar al máximo la curación. Mavi también se enfrenta bien a pesar de la dureza de un tratamiento así. Durante todo este tiempo hemos sido testigos de cómo la tía de Mavi Hande Ersel dejó todo para estar junto a la pequeña Mavi en los peores momentos. Dejó las redes y su trabajo y se volcó en Mavi. La semana pasada también pudimos ser testigos de cómo el padre de Mavi, Kaner cansado de medios que inventaban noticias y aprovechaban la enfermedad de la hija para ganar dinero también hacía un duro comunicado. Volveré a presentar una denuncia penal contra las páginas de revistas que utilizan vídeos e imágenes de nuestra familia para ganar seguidores que llamarán la atención del público con frases dramáticas, música y ediciones sobre el delicado tema de la salud. Y Hande Ersel hizo declaraciones sobre Mavi tras todos estos meses utilizando a los fans. Bien, está mejorando, como ya os contamos aquí, pero nos faltaban a alguien que hablase sobre Mavi y ese alguien es ni más ni menos que el exnovio de Hande Ersel, Keren Bursing, del Office in the Air. El guapérrimo actor también quiso hablar sobre la salud de Aileen Mavi para aclarar las noticias sobre su vuelo relámpago para estar junto a la niña. Estas son las declaraciones de Keren Bursing sobre Mavi y su llamada a Hande Ersel. Por supuesto, llamé y hablé con Hande. No quiero decir mucho sobre este tema. No quiero que le pase nada a Mavi. Esto es todo lo que voy a decir. No cabe duda de que todos están junto a Mavi, volcándose en el amor y cuidados, y nos encanta que Hande Ersel y Keren Bursing estén juntos de nuevo. Pero no nos gusta nada que sea por un motivo tan triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!